Con mis saludos les presento mi análisis de esta semana, sobre el cual les advierto que todo lo que voy a decirles está sustentado en pruebas cuyos fuentes aparecen en la versión escrita. Se titula La verdad sobre el caso Petro Lapicota. La primera reacción de Gustavo Petro al preguntarle por la visita de su hermano a Lapicota fue justificarla como positiva. Pero, acosado por la indignación nacional, tras varios días defendiéndola, cambió el relato y se declaró víctima de una gran conspiración política en su contra. Ahí está pintado. Todo comenzó con una entrevista en la W Radio, el lunes 12 de abril pasado. Periodista, ¿qué hacía Juan Fernando Petro? Es decir, el hermano en Lapicota. Gustavo Petro, hablando con Iván Moreno, que es, ustedes saben, el que yo metí a la cárcel, no por ser juez, sino porque hice toda la investigación. Periodista, del carrusel de la contratación. Gustavo Petro, del carrusel de la contratación de Bogotá. No es narco, no es parapolítico, es corrupto o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Ustedes pueden ir allá y hablar con él y comprobarlo. Pues ir allá es en la cárcel. Pero lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, dice Petro, que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social, concluye. No hay duda entonces de que Gustavo Petro estaba acordando con los presos de las cárceles y a las escondidas del país un proyecto que él llama de perdón social. Y lo hacía en el peor momento, en plena campaña electoral, sospechoso, por decirlo menos, incluso si fuera cierta su carreta de que no había votos de por medio y que quería unir a Colombia en torno a su genialidad. Al otro día, cuando se conocieron detalles de la reunión de Juan Fernando Petro, el hermano, con los condenados en la picota, se supo que no habló solo con Iván Moreno. También asistieron otros altos dirigentes políticos condenados por actos de corrupción, gobernadores, alcaldes y senadores, incluidos parapolíticos. Y varios de los presos le dijeron a la unidad investigativa de Caracol Televisión, dirigida con reconocida seriedad por Ricardo Carderón, que con el hermano de Petro se había hablado de reducción de penas entre el 20 y el 30 por ciento, aspecto apenas obvio de tratar en una charla sobre perdón social entre un político en campaña electoral y unos políticos encarcelados. El intento petrista de negar estas verdades terminó, como se verá, por la propia confesión del hermano de Petro. Aunque los petristas y Gustavo Petro dicen que el hermano no fue en representación de la campaña presidencial, lo contrario afirmó Cielo Rusisky, alta dirigente del pacto histórico. Estamos hablando de la ida a la picota. Perdón, Cielo, dice la periodista. ¿Esta invitación llega directamente de Iván Moreno a Gustavo Petro? ¿O por qué termina yendo a la cárcel la picota su hermano Juan Fernando? Cielo Rusisky. Sí, claro, esa es una invitación que se extiende a no sé cuántas personas, pero que llega a la campaña. Razón por la cual se atiende para escuchar lo que tienen para decir o en qué medida quieren aportar en eso. Una vez cogidos con las manos en la masa y para embellecer su perdón social, Petro y los petristas señalan que su jugadita no tenía nada que ver con las elecciones, que no había amnistía ni rebajas de penas en juego, y que tampoco iban tras los votos que podían aportarles los familiares y amigos de los encarcelados. Sufragios que no son pocos, porque en Colombia hay 97.000 presos más sus familias y porque los capos políticos tras las rejas, por encarcelados que estén, mantienen relaciones con sus partidos políticos, sus contratistas y sus clientelas. Sería Gustavo Petro el primer candidato de la historia cuyas propuestas electorales, buenas o malas, no tienen entre sus fines conseguir más votos. Tan vivo nos trata como si fuéramos idiotas. Como otra derrota a la falsedad que busca imponer el petrismo, en entrevista en cambio, Juan Fernando Petro terminó por reconocer que en su famosa visita a la picota sí habló con los presos de perdón social y de rebaja de penas, verdad que inicialmente negó. A la revista Semana, de otra parte, también le reconoció esos diálogos en la cárcel y le contó que una carta de los presos dirigida a Justicia y Paz, él se la haría llegar a Gustavo Petro. Y también se supo que el hermano de Petro, a quienes a veces presentan como miembro de la Comisión Inter-Eclesial de Paz, sin serlo, también visitó la picota en noviembre pasado para reunirse con un condenado a 24 años de cárcel por cohecho y narcotráfico. Después de estallar el escándalo de la picota, Gustavo Petro defendió en sus trinos su perdón social, tanto que hasta publicó un video con una intervención suya en la Comisión Primera del Senado en la que le propuso un pacto al propio Álvaro Uribe sobre una amnistía general para favorecer a la totalidad de los acusados y condenados por todos los delitos en Colombia, propuesta que en general el país, exceptuando a Petro, rechazara días antes cuando en cita con la Justicia Especial de Paz la propuso Uribe. Las siguientes fueron las palabras con las que concluyó Petro su intervención en el Senado. Si el doctor Uribe está de acuerdo en que haya un proceso de verdad y de reparación de las víctimas previo, a través de mecanismos concretos para otorgar una amnistía general, yo estoy de acuerdo. En los primeros días de este escándalo, Petro trinó alardeando sobre su perdón social, una manera de justificar a su hermano en la picota y la búsqueda de acuerdos con los presos. Hasta que el jueves pasado dio un volantín, se despachó con un discursito altisonante en el que cambió la tonada y pasó a victimizarse, a la par de que ni una vez, ni una sola vez, mencionó su tan mentado perdón social. Así se pasó a una teoría de engaño más fácil de vender entre las gentes y les proporcionó a sus dirigentes una línea que no los avergonzara como la de defender lo indefensable, línea que muchos de ellos nunca defendieron. En tanto ahora sí repiten y repiten con entusiasmo, entrampamiento, conspiración contra Petro y el petismo. Revisenle los trinos y verán. Y claro que cualquier realidad puede manipularse, pero tiene alma de falsedad y engaño reducir estas verdades a una conspiración contra el pobrecito de Gustavo Petro. Porque son los actos los que lo condenan. ¿No fue él quien, refiriéndose a Iván Moreno, dijo que en las cárceles se estaba tramitando su propuesta de perdón social y que hasta podía coincidir con Álvaro Uribe en el respaldo de una amnistía general? ¿No entró su hermano a la picota a acordarse con los presos sobre perdones y rebaja de penas? ¿No explicó Cielo Rusinki que Juan Fernando Petro actuó en la cárcel en representación de la campaña presidencial? Como si fuera poca la engañifa. En el programa presidencial de Gustavo Petro no hay ni una sola palabra sobre una propuesta suya para los presos de Colombia, ni se menciona el perdón social, con lo que se confirma que lo pretendido con los cautivos en las cárceles, sea lo que sea, incluía que los colombianos no lo supiéramos. Astucia impresentable que también le dejaba la puerta abierta para ponerles conejo a sus electores tras las rejas. Tiene que estar muy desesperado por la insuficiencia de sus votos y ser muy mañoso y muy irresponsable un candidato a la presidencia que engaña de esta manera y que le intenta meter a Colombia un embuchado de tales proporciones. Y peor si es sobre un asunto de tanta sensibilidad y complejidad política como este. Coletilla Ante las mentiras de Gustavo Petro y los petristas sobre el polo en 2010 y 2011, ahora usadas para intentar hacerle un cambiazo al tema del perdón social y la reunión en la picota, adjunto tres documentos que en esto también los desenmascaran. En tanto, los invito a referirse a ellos a fondo, riesgo que no creo que corran porque quedarían en ridículo. El primero, de mi autoría, titulado por qué fue que Petro dividió al polo, demuestra con pruebas que no lo rompió por los Moreno, sino porque no le entregamos la jefatura del partido para que respaldara a Juan Manuel Santos, recién elegido presidente por Álvaro Uribe. El segundo, detalla el rigor y seriedad con las que en el polo tramitamos las acusaciones contra Samuel e Iván Moreno y las sanciones que les impusimos. Y el tercero, es la confesión de los Nule, dos meses después de las primeras acusaciones en su contra, confesión que fue la que aportó las pruebas necesarias para llevar el proceso penal hasta donde llegó. Bogotá, 16 de abril de 2022. Muchas gracias.